Hola como estáis soy Yugo y bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor que os había prometido con el update semanal y todas las cositas que hablaron en el Warriors Den Aparte de lo que ya dije en el vídeo anterior, los servidores dedicados que ya están de cabello, Dios mío Bueno, estamos viendo una imagen en este momento que resume bastante el camino que ha seguido el juego desde su lanzamiento Como podemos ver en los múltiples updates que ha recibido el juego desde que se lanzó Se ha mejorado el sistema anti-chit o anti-trampas Se ha añadido una penalización para la gente que hace rayequito o abandona las partidas Se ha añadido también una sanción para la gente que hacía AFK farming, que se quedaba en la base dando vueltas o simplemente dejaba pillado el teclado o el mando para que se moviese el personaje y así farmear experiencia y oro Se rehizo por completo si recordamos las estadísticas de equipo, se realizaron un montón de cambios Se ha mejorado el sistema de ordenes, se ha aumentado el acero, se ha aumentado la experiencia ganada, balanceos y muchas más cosas Además con la llegada de la segunda temporada tuvimos los dos nuevos personajes, el centurion y el shinobi, los dos nuevos mapas, uno para cada héroe, un nuevo tipo de equipo llamado épico, ¿vale? Que era de una rareza superior y que había que subir más niveles en nuestros personajes para poder obtenerlo 24 ornamentos nuevos ha recibido el juego, 26 nuevas ejecuciones, 40 efectos nuevos, 52 emotes y 106 atuendos, ¿vale? Esto es lo que ha recibido el juego hasta ahora Pues bien, vamos a ver lo que está por venir en las próximas temporadas y en este caso vamos a empezar con la temporada número 3 Que estará en agosto y va a durar hasta noviembre Como ya sabemos, se ha estado probando en el servidor de pruebas el modo ranked de torneo en duelos Así que se implementará el juego en un formato beta Además los múltiples cambios que va a recibir el sistema de combate Que ya he comentado en vídeos anteriores que vamos a tener disponible de momento en el servidor de pruebas Ya veremos si pasa finalmente a la versión oficial del juego Dos nuevos héroes y dos nuevos mapas Como ya comenté en el vídeo de la semana pasada, supuestamente en el Warriors Den nos dieron a entender que esta semana ya nos iban a comentar algo sobre los nuevos héroes Pues lo único que nos han dicho es que son dos héroes Cosa que ya llevo diciendo en el canal dado que se filtro desde hace muchísimo tiempo Pero aún así había gente despistada que sin ir más lejos en el chat del streaming Que decía, en serio son dos nuevos héroes, no era solo uno Porque la gente sabe del Highlander pero por lo visto del gladiador no se estaba hablando mucho De todas formas sobre los dos nuevos héroes y los dos nuevos mapas Ya que finalmente han rectificado y no han dado información más que esto que estamos viendo Lo avisaron también por Twitter el día antes del streaming De que finalmente no iban a hablar nada de los héroes, lo dejaban para la próxima semana Así que mientras tanto os recomiendo que echéis un vistazo a los vídeos que subí al canal en su día Sobre los nuevos héroes y los nuevos mapas donde hago pues un análisis de más o menos todo lo que se filtró en su día Además con la temporada 3 llega un nuevo cap de nivel de reputación, vale Vamos a tener un nuevo nivel máximo, si no me equivoco dijeron en el streaming que el nuevo nivel va a ser 40 Vamos a poder llegar a reputación 40 con cada héroe Por lo que esto conlleva que se añada una nueva rareza tanto para armas como armaduras que va a ser los objetos legendarios Que los vamos a tener en la temporada 3 Además a lo largo de toda la temporada pues irá añadiendo como ha ocurrido en esta, nuevos emotes, nuevas ejecuciones, nuevos atuendos, nuevos adornos, etc. Y pues los continuos parches de balance pues que estamos recibiendo igual ahora en esta segunda temporada Creo que trae cositas interesantes la temporada 3 Aparte de los nuevos héroes y los nuevos mapas el tema de poder subir más de reputación Lo que nos conlleva una nueva rareza de objetos legendarios Que esperemos que la skin, el aspecto pues sea bastante más chulo que lo que tenemos hasta ahora Pero como no termina aquí la cosa vamos a ver la temporada número 4 Que nos trae también cosas muy interesantes Que va a durar desde noviembre hasta febrero del 2018 Y nos trae el nuevo famoso modo 4 vs 4 Del que tanto tiempo se lleva hablando, se lleva especulando que va a haber un nuevo modo Llevan diciendo a la comunidad desde dentro del juego que no os preocupéis Que va a haber un nuevo modo Aparte del modo rankings y el modo torneos ¿no? Que ya se había filtrado Y obviamente no se sabe mucho más de este nuevo modo 4 vs 4 Así que pues podemos especular Puede ser un capturar la bandera Puede ser capturar puntos interactivos Y por eso nos mostraron aquel vídeo sobre lo que iba a ser Forono ¿no? Recordáis como capturaban el punto de arqueros en la muralla, la catapulta Pero de todas formas simplemente sería especular Porque como ya digo no se sabe nada Además van a añadir el modo ranked en esta cuarta temporada Para el 4 vs 4 Recordamos que ahora están con las pruebas del modo ranked para duelos De hecho existe la función de torneos dentro del modo ranked Y en esta cuarta temporada pues ya tendremos un modo ranked Con clasificatorias para 4 vs 4 Cosa que yo estoy esperando con muchas ganas Además van a añadir la zona de entrenamiento ¿vale? Estuvo explicando en el streaming Roman que esto va a ser un lugar Donde vamos a poder practicar nuestras habilidades Y además va a continuar recibiendo actualizaciones En el sistema de combate Y un nuevo tutorial que esto también está enlazado un poquito Con la zona de entrenamiento Ya que ellos mismos lo han dicho Están muy volcados en el juego No lo tienen para nada abandonado Y pretenden seguir llegando a nuevos jugadores Por lo tanto quieren hacer un tutorial Y un modo de entrenamiento muchísimo más completo Pues donde se realicen todos los ataques Y en todas las situaciones que se pueden dar dentro del juego Decía Roman por ejemplo La habilidad de desviar Que ahora mismo pues no se le presta demasiada atención En el tutorial que hay actual Y como eso pues imagino que fintas Parris, desangrar, no sé Todas las situaciones que se puedan dar dentro del juego Para que las podamos practicar de antemano Y la gente pues que vaya llegando nueva Sepa hacer estas cosas Además dos nuevos héroes y dos nuevos mapas Que también sabemos cuáles van a ser en principio Como ya os he dicho antes Os invito a que os paséis por los vídeos que hice en su día Donde hablaba de todos los héroes filtrados Y los mapas que vamos a tener Pues hasta el final de esta cuarta temporada Además vamos a recibir nuevas armas y armaduras Nuevos emotes, ejecuciones, atuendos y adornos Y como ya es costumbre Pues según como vaya evolucionando El modo de combate en el juego Más actualizaciones Para ir mejorando las cosas que no estén en su sitio Así que nada chicos, a grandes rasgos Esto es lo que os quería mostrar Espero que os haya sido útil el vídeo Espero que os haya gustado esta información Si es así no olvidéis dejar como siempre Vuestro like que no cuesta nada Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor Cualquier cosa que me queráis decir Pues lo podéis hacer como siempre Aquí abajo en la caja de comentarios Y si no en mi Twitter Arroba Yugo Games con tres Y Sed pacientes Porque de verdad que siempre que tengo tiempo Reviso los comentarios Y voy contestando pues las dudas Así que creo que puedo ayudar Y no me queda nada más Que dicho todo esto Despedirme Y hasta el próximo vídeo Adiós